El señor Moisés Mora 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 Vamos a graficar a la audiencia Este sector de la ciudad En lo que es nuevas edificaciones Se ha puesto lindo como se dice Porque se inauguró Como medio de prensa Hemos estado presentes En la inauguración del cajero automático Del jardín de infantes De la escuela 194 Del punto digital que está Que es lo más lindo que lo tenemos a 20 metros A pocos metros Tenemos jardín 8 Un zoom municipal al lado Tenemos la canchita del huevo que le llaman Pero bueno Se ve que Que nadie le escucha O no sé por qué motivo La gente que tiene Que venía a retirarlo No lo hace en tiempo y forma Porque si la gente viniera a retirarlo Estaría todo bien Si vienen a retirar estos bonquetes En el día o a los dos días Estaría bien Pero ahora Mire Esto hace tres días que está Y nosotros con algunos vecinos Hemos limpiado nosotros Incluso con una camioneta De un amigo Hemos cargado Lo que sobra Lo que está arriba Lo que está acá del piso Hemos ido al basurero a llevarlo Pero no nos alcanza No lo podemos hacer esto No, no Se entiende perfectamente Moisés Y bueno Y el otro tema Lamentable Más allá de todo lo que explicaste Es que precisamente La basura está en el piso Esto se debe A que Los perros Esto me lo imagino yo Que son animales Sí Donde tiran carnes Chanchos Pollos Que acceden al container Y después Desparraman todo ahí Saltan los perros Sacan las bolsas Y al no venir a buscarlo Puede pasar un día Dos días En esta situación Pero ya no podemos Vivir así De esta manera Nosotros los vecinos Como un vecino Que tenemos al lado Que si lo podés ver Y lo podés enfocar Dani Tenemos un vecino al lado Que él está mal Y bueno Y no puede estar aguantando Esto es un vecino Que vive acá al frente De nosotros Él es otro vecino También que está en lo mismo Pero no se puede hacer mucho Claro No podemos hacer mucho Bueno Lo está enfocando la cámara Además son dos Los containers Que habitualmente están Por ahí ponen tres Mirá vos Hay veces que ponen tres Cuando los llevan Está todo bien Pero si no los llevan Para nosotros Pasamos un caos Lo que En el verano En verano Dani El tema de las calores Las moscas Que llegó la chaqueta amarilla Nosotros queremos Hacer una chava afuera O unos chorizos Lo que sea afuera La chaqueta Siente el olor Y la tenemos allá Nosotros Moscas De los colores Que quieras En Zapala Y Zapala Dicen Zapala Limpio Zapala lindo Si vos ves todo nuevo Escuela Jardín Zoom Pero Tenemos este problema Pero Se ve que No se soluciona O no sé por qué No se hace nada No entiendo A pesar de que Yo he andado Viendo a los responsables En esto Es más Ahora cruzamos nota A ver qué pasa A ver Qué se puede llegar a hacer Ya hablé con todos los concejales A ver qué se puede hacer El intendente Vino hace más o menos Antes de las elecciones Acá a la placita El huevo a cuña Que está a 100 metros Dani ahí Vino con carpa Trajo banco móvil Trajo el registro civil móvil Estuvo muy lindo Estuvo Yo me entrevisté Con el señor Cosman Y hablé con él Y le señalé De allá hasta acá Y le dije Le expliqué Los problemas que teníamos Pero yo pensé Bueno Con tanta gente tan grande El señor también No puede estar en todas Pero Yo vi a los responsables Más chicos Que están en el municipio Y a mucha gente Y el señor Que vino a buscar los boquete Un señor grande Hablé con él Si los podía poner En otro lugar Me dijo que no Que era orden de ponerlo acá Pero vos ves Dani Que acá no hay ningún cartel Que diga A ver boquete Va a haber basura Acá no ves nada Claro Acá nadie nunca puso Un cartelito O tirar basura O tirar cartón No Acá Esto está A la buena de Dios No sé qué pasa Es mi ciudad Y me siento mal Porque yo Cuando hay viento Dani Yo vivo en Picard En 1039 Todos los papeles Todo va a volar para allá Todo va a volar para allá Y no podemos vivir así Moisés Se entiende perfectamente Se entiende perfectamente Lo que expresa Es la preocupación El desagrado De esta situación Es válido mencionar Cuando yo mencioné El lado positivo Era precisamente Porque uno entiende Que los containers Quizás te lo habrán explicado Los funcionarios municipales Estaría destinado Para que los vecinos Arrojen En este Puede ser cartones Cajas Escombros Hojas Acá el tema se ha desvirtuado Hay vecinos que lamentablemente Acá viene el vecino Que por ahí nos Tenemos Tengo videos grabados Inclusive hasta de una camioneta De la provincia Justamente el día jueves A las 13.15 Estacionó la camioneta Adelante el container Se bajaron dos señores De una camioneta Del estado Y tiraron la basura Acá arriba Lo tengo grabado Eso Lo dije El día del jueves Ahí en la sesión Del Consejo Deliberante Lo dije Pero se ve que Nadie dice nada Pero bueno El presidente Del Consejo Deliberante Apenas empecé a hablar Medio como que Me hizo un parate ahí Como diciendo Que yo estaba hablando mal O insultándolo No sé qué cosa Pero yo nunca me expresé mal Nunca dije nada Así que Vaya para el presidente Del consejo De que yo nunca Me porté mal No dije nada mal Y lo que estoy reclamando Presidente del consejo Era solamente Esta situación Pero con este comentario Que yo expresé De que se ha desvirtuado Cuando arrojan O para qué Estaban destinados Los containers Es que también Los vecinos Tomen conciencia ¿No es cierto? Porque acá hay Recolección de residuos Vemos los cestos Domiciliarios ¿No es cierto? Vos ve el olor ahora Que se siente En este momento El olor Estamos casi llegando Estamos en otoño Pero vos De acá Dani sentí el olor De que hay pollo Mirá las bolsas Todo tiene comida Que son comidas domiciliarias De los domicilios Pero adentro Ayer Justamente ayer Ayer había un cuero De chiva Panza de chiva Y uno Ayer Justo Justamente ayer Que andaban unos chicos Al municipio Que vienen a limpiar Y limpiaron una parte Yo hablé con ellos Y ellos Inclusive estuvieron ahí Cuando vieron Cantidad de panza De chivo Cuero Que tiran en la noche Si no lo vi en Oscar Eso fermenta Y sabés lo que es Ayer había olor Hoy ¿Te imaginás En el verano Dani Lo que es eso? Yo creo que la autoridad Debe tomar carta En el asunto Urgente En esta situación No sé en otros lugares Si hay más de esto Pasa lo mismo Pero yo creo que mi barrio Yo creo que mi barrio Este lindo Y esté limpio Porque tenemos cosas nuevas Muy bien Muy bien Moisés Bueno Agradecerte Por aceptar la entrevista Por dar la cara Este Y esperemos que esta entrevista Ayude ¿No es cierto? Que sea de mediadora Entre el municipio Y también Del vecino El llamado a conciencia De los vecinos De los vecinos Si Lo que viene en la noche A tirar Si Viene mucha gente A tirar basura Siempre viene A cualquier hora Pero más a la tardecita A la tardecita Vienen a tirar De todo Y vos lo ves Que es así Dani Por ejemplo Esa camioneta Que viene ahí Seguro que viene A tirar algo No sé que tirará Pero esto es así Todos los días Dani A cualquier horario Pero después de las 8 de la tarde Es increíble Como viene Pero bueno Agradecerte a vos Y por lo que uno puede observar Viene gente de otros sectores Viene de otros sectores Vienen camionetas Del barrio Un bosco De otros barrios Pero nosotros no podemos decir nada Porque yo Le dije a un señor un día Que trajo basura Pero claro Me insultó Me quiso pegar Y nosotros con la edad que tenemos Ya no podemos Y antes que pase algo peor También esto Dani Porque los señores vienen Y vos le hablás Y están con violencia ¿Viste? No sé Así que no sé qué hacer más ¿Viste? No sé Ya demasiado De hecho Pero yo te agradezco Dani A vos esto Pero como verás Esto pasa Lo que está pasando ahora En este momento Pasa todos los días Todos los días Así que Bueno Te agradezco muchísimo Bueno Lo mejor Y que haya soluciones Yo creo que sí Que debe haber soluciones Y lo va a haber En este caso Los medios de prensa Bueno Sean intermediarios Y colaboren En esta situación Sí Ojalá Dios quiera Que esto ocurra Yo pedí que los saquen O los roten Eso es lo que pedí Nada más Que los controle O que alguien controle Porque se ve que acá No controla nadie No viene un inspector No viene nunca nadie Y los hay Los hay Y los pagamos nosotros Los más tristes Bueno Gracias Gracias a vos